El año 2018 presenta un contexto complejo para los trabajadores, los trabajadores estatales en particular, con pérdida de poder adquisitivo a partir de una paritaria a la baja, diversos sectores con pérdidas de puestos de trabajo, despidos, el endeudamiento del Estado que genera obviamente recortes y ajustes a partir de las medidas propuestas por el gobierno e incluidas por el FMI. Nos acompaña para charlar este tema y tantos otros, como las elecciones de la CTA que se vienen dentro de pocas semanas. Hugo Cachorro Godoy, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Bien, hablábamos justamente de una paritaria de 15% que se cerró PSN, ¿no? ATE rechazó hace poco y de alguna manera lo que ahora se hablaba, lo que PSN estaba intentando es modificarla, hacer algún tipo de compensación y ATE lo que plantea, como planteó desde un primer momento, es algo totalmente distinto, ¿no? Se está pidiendo una reapertura, volver a discutir todo de vuelta. Así es. Mandamos el lunes de la semana pasada un pedido de reapertura inmediata de la paritaria. La inflación este año va a ser de alrededor del 35% y, por lo tanto, el 15% que nos impusieron el gobierno y su sindicato amigo, bueno, evidentemente va a perjudicar absolutamente a los trabajadores estatales, más que un aumento, es una reducción. Y queremos que se reabra la discusión para obtener un aumento que nos permita no seguir perdiendo este año y que además podamos discutir también la reincorporación de los trabajadores precarizados y despedidos y evitar que sigan despidiendo trabajadores. En ese sentido, el acuerdo con el fondo es grave porque explica el poner límites y topes al crecimiento salarial del ingreso de los trabajadores y, por otro lado, porque plantea reducción de los presupuestos nacionales y provinciales y municipales que van a impactar sobre la realidad del empleo y la existencia misma de organismos del Estado que para nosotros son fundamentales en la perspectiva de un Estado al servicio del pueblo y no un Estado recortado, tijereteado, que solamente sirva para el negocio de algunas empresas transnacionales. Bien. Digo, se plantea muchas veces esta cuestión de la soberanía, ¿no? que es soberanía económica, financiera y de tantos aspectos. Ayer escuchábamos al presidente Macri hablar de dinamitar el astillero Río Santiago, un espacio histórico de trabajo y desarrollo estatal. ¿Qué te genera escuchar esas palabras? ¿Qué opinión te merece? El presidente Macri es un irresponsable total. A veces pareciera que no tiene conciencia de lo que dice, pero lamentablemente cuando amenaza el dinamitar el astillero reproduciendo las palabras de un empresario de la actividad naval, lo que está haciendo es programando lo que ya hicieron en fabricaciones militares. En fabricaciones militares cerraron el 25% de la actividad productiva que tiene ese complejo de industrias. Si cierran el astillero Río Santiago, lo que hacen destruyen uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo naval. sería lo mismo que hizo Temer en Brasil. Temer en Brasil destruyó uno de los avances más importantes que había implementado Lula en su presidencia, que fue fomentar el desarrollo de la industria naval hasta el punto de ponerse a fabricar un submarino con energía atómica para que lo motorice y ese fue el punto de quiebre a partir del cual dieron el golpe de Estado que dieron contra Dilma Rousseff. Estarían intentando destruir lo único que nos queda como base sustentable para poder proyectar una industria naval y eso mismo sucede con los puertos. Quieren cerrar el puerto de Buenos Aires. Ayer mismo, al mismo tiempo que los trabajadores del astillero Río Santiago estaban movilizándose contra las declaraciones del presidente Macri, había un conflicto en el puerto de Buenos Aires por cómo se están organizando las cargas, porque el objetivo de las empresas es que se transfiera la actividad que se hace en el puerto de Buenos Aires a otros puertos. Evidentemente no vamos a permitir esto y ya estamos organizando la continuidad de lo que fue el paro del 24 de mayo que hicimos junto con FESPINRA, la Federación de Trabajadores Portuarios y Navales, junto con ATE, para defender estas áreas fundamentales para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país. A ver, digo, si no funcionan los puertos, hay que pagar los fletes a empresas extranjeras porque no hay una Marina Naval Nacional. Estamos hablando de menores recursos, menores divisas. Supuestamente la excusa por la cual el gobierno va al FMI en deuda, contrae deuda, crédito, a Mansalva. Justamente hoy salió una carta a Cristín Lagarde, la directora del FMI, que firmás en representación de ATE, de la CTA, varios dirigentes de la CTA Autónoma, Ricardo Pedró, Alfo Fito Aguirre. Digo, está todo vinculado, pero estamos hablando de ajustes en los salarios, despidos, cierres de sectores, me hablaba de fabricaciones militares, el astillero Río Santiago. Nada, es una destrucción del Estado. ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente este acuerdo con el FMI lo que hace es abrir el infierno social. Profundiza el ajuste que ya venía trayendo desde diciembre del 2015 el gobierno de Macri y que se va a hacer más brutal fundamentalmente en este segundo trimestre, con más pérdida de puestos de trabajo, con más recesión y con pérdida salarial. Entonces, frente a esta situación, nuestra consigna es clara, rebeldía y organización popular. Nosotros estamos convocando que el pueblo se revele a esta entrega de la Nación, que se revele contra esta pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios y que se organice. Y en ese sentido, las elecciones de la CTA el 8 de agosto son un paso fundamental en esa dirección, porque la organización que es abrir canales para la participación y el protagonismo popular. Por eso la importancia de una elección directa en una central sindical. Y además que cambiemos autoridades. La CTA tiene que abrir a partir del 8 de agosto una etapa nueva, cambiando gran parte de sus autoridades e incorporando a nuevos dirigentes en sus estructuras nacional, provinciales y seccionales. En los últimos tres años, los trabajadores estuvieron en la calle muchas jornadas, protestando, ¿no? Hablaba justamente de rebeldía, si no me equivoco, es una de las consignas de la lista de las elecciones del 8 de agosto. Quizás es así, de la lista de Germán Rodríguez. Tengo la satisfacción y el orgullo de compartir con Ricardo Pedro y con Claudia Baigorria el encabezamiento de la lista 1. Y para nosotros es abrir una etapa nueva, porque consolidamos la idea de construir un nuevo modelo sindical. Y por otro lado, abrimos un tiempo, un pedido de construir unidad con otros sectores. Pero la unidad se tiene que dar en la lucha y en los aspectos programáticos. En ese sentido, la marcha federal que hicimos junto con las diversas organizaciones sociales que no son parte de la CTA, aunque nacieron de aquel impulso fundacional de la CTA de que la fábrica está en los barrios que planteamos en los años 90 y que permitió que estas organizaciones de trabajadores se desarrollaran, ahí lo que hicimos no fue solamente oponernos a la política del gobierno, sino plantear también 5 proyectos de ley que son la base programática de una perspectiva alternativa a la política que expresa el presidente Macri y los gobernadores que aunque se dicen opositores, después terminan votándole el presupuesto nacional. Y yo digo con claridad, no hay que aprobar el presupuesto nacional que va a presentar Macri en septiembre, porque ese presupuesto es la convalidación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en esa carta que nosotros, vos mencionabas y la enviamos a la presidente de ese organismo lagar, le decimos, ese acuerdo es ilegítimo. El gobierno no tiene autoridad porque no permitió que pasara por el Congreso el tratamiento de la deuda externa. Y los argentinos no vamos a reconocer los compromisos contraídos por el gobierno de Macri porque son absolutamente, no diría, son absolutamente ilegítimos, diría. Bien, por último, Cachorro, durante 3 años se le reclamó en las calles a la CGT que convoque un paro nacional general, muchos dirigentes por arriba lo que hacían era reclamarle también a la CGT una acción que de pronto no podían construir ellos mismos. ¿Vos cómo ves a esta nueva CTA que va a surgir a partir del 8 de agosto? ¿Crees que puede llegar a ser un epicentro de esta conformación que planteabas que ya tuvo algunas jornadas, no? Como la marcha federal, ¿lo ves como eso? Como un lugar que nuclea todas esas peleas que se están dando en todos lados. Sí, no tengo ninguna duda. Nosotros en general como principio no le pedimos a otro lo que no somos capaces de hacer nosotros, lo hacemos en todo caso y haciendo paros, movilizaciones, generamos condiciones para que el paro nacional se concrete. De hecho la marcha federal, vos fijate que se convocó y tuve el privilegio de expresarlo desde el palco en la Plaza de Mayo rebosante de participación popular ese primero de junio cuando llegamos con la marcha federal a asumir el compromiso de que en junio iba a haber un paro nacional al que después se le puso fecha el 25 de ese mes. Ahora vamos camino a construir otro paro nacional porque si el gobierno no da respuesta como no ha dado hasta ahora, evidentemente la única opción, el único camino que tenemos los trabajadores es construir un nuevo paro con más movilización, con más participación y en ese sentido la CTA va a seguir aportando como lo viene haciendo hasta ahora desde aquel primer paro del 24 de febrero que realizamos desde ATE que nos acompañó toda la CTA y varias organizaciones allá en febrero del 2016 cuando algunos nos decían, no, recién asume el gobierno, ¿cómo le van a hacer paro? Lo hicimos y abrimos un camino de resistencias que hoy está demostrando que el gobierno, el consenso que tenía, la está perdiendo aceleradamente y lo que crece es la capacidad de respuesta desde los sectores populares. Esa es la tarea de la CTA. Secretario General de ATE y quien encabeza junto a Ricardo Pedró y Claudia Baigorria la lista Germán Abdala que va a competir el 8 de agosto por la CTA Autónoma. Muchas gracias, Cachorro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.